Desde las cámaras de mi compa Fierro, se llama Manos al Volante, compa Vidal Con cigarros para relajarme Los números van subiendo, la suerte me ha resultado favorable Es importante Andar despierto pa'l que quiera traicionarme Tranquilo por el terreno Hombre, en serio, no me gusta quedar bien Menos andar buscando premios Ahí les va a que ellos Que se voltearon y ni las gracias me dieron Manos al volante Que soy bueno Dicen que sueño Pero ni duermo Un corrido pa' escuchar Allá por cuarito me verán pasar Ser agradecido Es importante El carmen malo A los cobardes Sé que de mí van a hablar La cuarenta y cinco me miran cortar Por eso se llega a ocupar Sembiosos y culebras traicioneras Está llena la ciudad La frontera llevo rato Ya son varios golecitos con el primo Vieran como sale el trato Tengo el respaldo De mi compadre Que también está cuidado Los ofendidos me hacen fría Es que juntos comenzamos Y se abrieron hoy Les duele ver pa' arriba No me detengo Aquí seguimos Todo sea por la familia Pa' relajarme Tengo un cigarro Lo prendo solo Me ocupo a varios No deletrear Y la vida Un punto importante Les dejo aclarar Los responsables En el negocio No toleramos Los envidiosos Y sé Quien puedo confiar Pa' cuidar el árbol Que sombra me da Ya me despido Me encomiendo Soy devoto a santuritas Que me cuida en el camino Ya me despido Yo soy devoto a santuritas Yo soy devoto a santuritas